La historia de Raquel es la historia de muchos hijos de inmigrantes que llegaron a Cataluña en busca de un futuro mejor. Actualmente, alcaldesa de Gavá, Raquel nos desvelará detalles interesantes sobre su persona. Pienso que soy una mujer luchadora, trabajadora y sensible. Creo que estoy equilibrada en ese sentido, en esas facetas. Luchadora, creo que soy muy luchadora, trabajadora también. Me autoimpongo ser exigente conmigo misma. Y eso supone que lo que hago intento hacerlo bien. En ese sentido, eso implica horas de trabajo y dedicación. Y a su vez, pienso que también soy una persona sensible. Intento empatizar con lo que le pasa a la gente que me rodea, a los más allegados. Pero no solo a los más allegados. Ahora que soy alcaldesa, evidentemente mi sensibilidad va mucho más allá. ¿Cuáles son tus mayores virtudes? Mis mayores virtudes, pues yo creo que eso, sobre todo la perseverancia. Yo creo que soy una persona tozuda. A veces tozuda puede tener una connotación negativa, pero yo creo que cuando lo aplicas a una responsabilidad, como lo que ahora me tengo que hacer, incluso al plano personal, soy una persona perseverante, tozuda. Que intento conseguir lo que pienso que debo conseguir o las metas que me marco y los retos. Y ahí soy persistente, soy trabajadora, soy luchadora y soy responsable. Y además intento ser responsable desde la honestidad. Es decir, aplicar siempre el sentido de la justicia, de lo que pienso que está bien y no defraudar mis valores. Creo que soy una persona de valores y la verdad es que los tengo muy presentes. ¿Y tu mayor defecto? Pues bueno, soy persistente, pero a veces también reconozco que soy impaciente. Es decir, cuando trabajas las cosas mucho, llega un momento que quizás dices, bueno, ya, pero lo quiero ya. Y a veces, pues eso, las prisas o la impaciencia son malas consejeras. Pero bueno, también eso se atenúa con el tiempo. A medida que vas madurando, que te vas haciendo mayor, que vas conociendo, pues bueno, vas pasando por etapas y fases en la vida, tanto personales como profesionales, pues también te das cuenta que las cosas hay que madurarlas y que necesitan un proceso. Sí, pero sí que es cierto que las personas que buscan siempre objetivos tienen ese punto de impaciencia que a veces hasta diría que puede ser necesario. Sí, sí, siempre hay que tener ese punto de tensión. Eso es importante. Pero con el tiempo también aprendes que todo necesita su tiempo. ¿Qué es lo que más te asusta? ¿Qué es lo que más me asusta? Pues poder defraudar. Yo creo que defraudar es algo que no me gustaría, no me gustaría hacer, defraudar a los demás y defraudarme a mí misma. Es decir, yo intento cada noche, pues cuando voy a dormir, pensar que he hecho todo lo que podía hacer durante ese día y no quedarme con la sensación de que podría haber hecho más de lo que he hecho. Eso es algo que pienso cada día, cada noche, pero que bueno, al final, pues al final también proyectas. Y no me gustaría defraudar a las personas que confían en mí. Y hablo, insisto, tanto desde la perspectiva personal como desde la perspectiva también de mi responsabilidad pública ahora como alcaldesa. ¿Qué es lo que más valoras de un amigo? De un amigo, pues que te quiera y que te aprecie y que esté contigo en los buenos momentos, que es fácil estar, pero en los malos momentos también. Es decir, hay muchos amigos que en los buenos momentos están ahí. Pero es más importante tener a gente a tu lado, pues cuando lo pasas mal, cuando tienes miedos, cuando tienes inseguridades, cuando tienes un mal momento y un macho en la vida, que los hay, ¿no? Y en ese sentido para mí es importante. Y un amigo con el que te puedas mostrar tal y como eres, ¿no? Hay una canción del Lichis que dices, ¿no? Un amigo es aquel al que puedo llevar a casa sin esconder mi mejor ni mi peor disco, ¿no? Claro. Pues esto es un poco eso, ¿no? Es decir, con el que tú te puedas mostrar tal y como eres. Sí. ¿Y qué te hace sentir viva? Lo que hago, lo que hago en el día a día, la responsabilidad que tengo, que la verdad es que te da muchos alicientes para sentirte muy viva. Y luego, pues también, evidentemente, mi familia y mis hijos. Mis hijos, yo reconozco que es un motor, ¿no? Entiendo que para cualquier persona que tiene hijos, ¿no? Hay otros motores en la vida, pero en mi caso, mis hijos, mi familia y también, ¿no? Mi gran familia, que al final es la ciudad, también, también lo es. ¿Porque qué edades tienen tus hijos? Pues Gabriel tiene seis años y Marcel tiene dos. Son pequeñitos. Pequeñitos. Sí, sí, sí. Me necesitan y yo también los necesito. Muy bien. Uno de ellos es un juguete ahora mismo, ¿no? Sí, sí. La verdad es que los dos, ¿no? Cada uno tiene, está en unas edades, ¿no? Gabriel ya empieza a madurar y a entender un poco en el entorno en el que nos movemos, ¿no? Y ya comienza a hacer preguntas, ¿no? Porque reflexiona, empieza a entender el mundo y, bueno, Marcel ahora, pues sí, es un juguete. La verdad es que lo estoy, lo disfruto lo que puedo, pero intento también reservarme esos espacios para estar en familia. Importante. ¿Cómo lleva una mujer, que además es alcaldesa, su vida familiar? Pues haciendo muchos encajes de bolillos. La verdad es que haciendo auténticas virguerías, ¿no? Con los horarios, con los cuadrantes familiares, con mucha ayuda de mi pareja, que en este sentido es esencial y fundamental porque me entiende, me apoya, le gusta lo que hago y también asume, ¿no? Y asume de una manera muy compartida, pues las responsabilidades familiares, también con ayuda de mis padres y, bueno, intentando también eso, pues no perder de vista, ¿no? Que hay que equilibrar, que muchas veces que hablamos, ¿no? Los políticos somos o tenemos que ser y somos personas normales, pues al final ser una persona normal también te lo hace ser eso, ¿no? Pues dedicarle tiempo a tu familia, poder compartir las vivencias que comparten el resto de personas, ¿no? Pues preocuparse cuando tu hijo está enfermo, poderlo llevar al pediatra, no siempre, pero sí que intentar hacerlo y con mucho esfuerzo y mucho trabajo, ¿no? Aún tenemos las mujeres mucho camino por recorrer en ese sentido, pero yo también lo digo, yo lo tengo difícil, tengo muchas responsabilidades, mi tiempo, el tiempo que requiere, pues estar acompañando a entidades en los actos más sociales y más públicos, me hacen restar tiempo a la familia, pero también, pues una mujer que está dedicando y tiene jornada a partida o quizá tiene un turno de tarde, pues quizá también tiene las mismas dificultades que yo para poder estar con sus hijos, ¿no? En ese sentido, pues oye, hay que seguir luchando, apostando por la igualdad y saber que hay muchas mujeres que lucharon, que consiguieron muchas cosas, pero que ahora las que tenemos una responsabilidad, también ahí, este es un frente que no debemos dejar. No, hay que mantener todos los derechos, claro. Y Gaba, dentro de 10 años, ¿cómo lo ves? Pues yo soy muy optimista, pienso, soy optimista porque tenemos, la verdad, toda una ciudad, Gaba, que yo creo que ha consolidado y que ha conseguido lo básico, eso desde hace mucho tiempo, pero creo que no solo eso, sino que además Gaba tiene una proyección, ¿no? Una proyección hacia el futuro muy potente y muy importante, eso lo hacen posible las personas, todos los gabanenses, ¿no? Pero creo que también desde la perspectiva económica, pues tenemos un tejido empresarial económico importante, potente, con potencialidades y que también estamos trabajando, ¿no? Desde el ayuntamiento, no solo en el día a día, ¿no? La incidencia que ocurre en el día a día en la ciudad, sino que sobre todo una gran parte de nuestro trabajo va dirigido, pues a proyectar, a planificar y a prever cómo queremos que sea nuestra ciudad de aquí 10 años, ¿no? Y en ese sentido veo que seguirá siendo una ciudad cohesionada socialmente, una ciudad rica y diversa desde el punto de vista cultural, desde, bueno, el mundo asociativo y las entidades que nos ayudan a hacer lo posible Y desde la perspectiva económica, pues también creo que nuestra ciudad ahí tiene un recorrido todavía muy largo, ¿no? Por hacer y estamos trabajando también de la mano del sector económico, de los agentes sociales para que eso siga siendo así y sea así Orgullosa de su ciudad para la que trabaja a diario, Raquel agradece a sus padres la educación recibida, el sentido de la responsabilidad y el respeto por el trabajo Gracias por ver el video